También explicaré el hecho de que esta reforma se circunscribe exclusivamente a España por unas circunstancias y unas condiciones muy específicas que convierten las lenguas cooficiales españolas en un caso único dentro de la Unión Europea. Están recogidas como oficiales en nuestra Constitución, son de uso en nuestro Parlamento, tanto en el Congreso como en el Senado, tienen acuerdos administrativos con prácticamente todas las instituciones europeas desde hace dos décadas, España introdujo copias certificadas de los tratados en las tres lenguas y tienen un amplísimo uso, que en el caso del catalán, por ejemplo, supera los 10 millones de hablantes, lo cual las hace muy relevantes con un número de hablantes muy superior a la mayoría de los idiomas que van a estar hoy representados en torno a la mesa del Consejo.